Un catalano hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Es un disparate. Disparate, disparate, disparate. Si los derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Claro. Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían. Ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero que no existe a tu voluntad de conservar. Y la europea... Y la europea... Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. La segunda ya tal. España es una gran nación y los españoles, muy españoles, mucho españoles. Muchas gracias. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, hacen cosas. Caen a la tierra en forma de lluvia.